Buenas tardes, saludo a todos los que nos seguís, muchas gracias por acompañarnos. Esta sesión la estamos approved de actualmente de la plataforma Dargo de la Universidad de Sevilla y vais a tener la oportunidad de participar a través de un pollo gradual y levantando las manos, pero inicialmente lo vamos a conciكر de manera que vamos a agregar la palabra a los participantes y que me van a ayudar a clarificar este debate. Estamos asistiendo a un boom de las innovadores, hemos pasado con un parón. Hemos pasado por un trenazo que nos ha hecho perder unos años que no vamos a recuperar. Y que nos iba a decir a los que hemos estado defendiendo el modelo de moda durante todos estos años que ahora nos iba a ver poniendo en cuestión una burbuja que se está produciendo en nuestro territorio, en el aparte, sin ningún orden territorial y que a mí que soy urbanista y lo voy a producir desde ahí, desde la sensibilidad por el territorio y por la población del territorio, me preocupa que todo valga y que esto me recuerda un poco lo que ha ocurrido con las burbujas mobiliarias, salvando las distancias pero que tiene elementos en el mundo. El todo es costumible, todo es costumible en España y se produjo durante la biodiversización del mercado del sol y que dio lugar a las burbujas mobiliarias y las consecuencias de su estallido, todas las conocemos, pues tiene bastante la cuenta en común, con todo vale, con tal de ir corriendo hacia las maduras que tenemos que ir, y es verdad, hay mucha prisa al cambio de modelo energético, pero eso no puede ser en contra de la lógica del territorio, desordenando el territorio, entrando en conflicto con otros recursos locales que vamos a necesitar también, por la transición no solo energética, una transición ecossocial mucho más completa. Para hablar de todo esto tenemos invitados a José Manuel Castillo, profesor de Ecología de la Universidad de Sevilla, muy buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos también a Rosario Cantarilla, de la Asociación Muti, arquitecta, técnica de la Escuela de Autonomía Social. Buenas tardes. Tenemos también a Luis Borono, portavoz de Aliente, que es una plataforma ciudadana en defensa del territorio, y que está pidiendo una moratoria sobre esta burbuja a la que estamos asistiendo, que luego nos explicará las razones de por qué y qué actividades tenemos organizadas. Esperamos también que se incorpore pronto Marisa Casar, de la Asociación Valle Natural de Río Grande, de Málaga, y tenemos también a Marta Cordón, referente de Jóvenes por el futuro, que es un activista local de proyección nacional. Y que nos va a poner el contrapunto del activismo climático con una visión diferente de cómo puede ser la positiva mundial. Bien, sin más, Jesús tiene la palabra para entrar un poco en el tema que vamos a discutir hoy. Muy bien, pues, muy buenas tardes y muchas gracias compañeras del CRAI por haberme invitado a este debate. Cuando pensaba sobre este debate de megaparques solares, me venían a la mente dos orientaciones. Una más técnica sobre los impactos socioambientales de estos proyectos y otra más científica desde la ecología social y política respecto a qué modelo energético queremos y hacia dónde vamos y cómo podemos hacerlo. Los impactos socioambientales, aterrizando un poco, pero muy rápidamente, porque creo que es más interesante después el debate de los impactos socioambientales de estos megaparques solares son muchos. Por ejemplo, la fragmentación del territorio. Estos megaparques solares, por supuesto, están vallados entre otras cosas para evitar, por ejemplo, los robos y además conllevan también muchas veces un cableado. Eso provoca una fragmentación del territorio de manera que las faunas no se pueden mover libremente. La misma fragmentación que, por ejemplo, provocan las autopistas o las líneas de AVE. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos un impacto paisajístico. El encontrarse hay algunos parques cerca de aquí yendo, por ejemplo, hace poco yendo a Mérida, ahí en la parte de de Guillena, es impactante, ¿no? Como se cambia la forma en la que una percibe el territorio, ¿no? Ya lo habíamos visto antes, por ejemplo, con los aerogeneradores o con las torres de recepción de repetidores de móviles. Bueno, pero las torres de repetidores móviles llegan a un pueblo donde hay una torre de esta y te rompen totalmente el paisaje del pueblo. Es un medio urbano, pero esto es un medio del medio rural, ¿no? Los grandes parques. También yo creo que la percepción que tenemos del paisaje, cada una tiene una percepción diferente. A uno le puede dan buen rollo los aerogeneradores y no molestan verlo, que no le rompa mucho el paisaje y, bueno, que las placas solares están ahí. Desde luego cambian totalmente el paisaje, tienen un impacto paisajístico. También se cambian los usos del suelo. Se cambian, por ejemplo, usos agrícolas, usos ganaderos, algunas veces creo que menos usos forestales y cambian algunas veces usos tradicionales. Y habría que ver el empleo que se destruye para el empleo que se crea. Un debate muy interesante, ¿no? Unido a todos estos usos del medio rural. Por otro lado, impactos directos e indirectos en la biodiversidad. Todo esto, claro, se analiza cuando se hacen estudios de impacto ambiental de estos proyectos. Pero muchas veces las medidas correctoras y las medidas compensatorias, si se llevan a cabo, no compensan, no corrigen totalmente los impactos. Entonces, tenemos también impactos en la biodiversidad. Tenemos el consumo de agua, importante, muy importante en Andalucía. Para limpiar los paneles solares hace falta al menos 0,3 litros por metro cuadrado. Yo creo que en Andalucía vamos al colapso hídrico en las próximas décadas. Podría hablar mucho sobre esto, de cómo se están abriendo pozos legales e ilegales en las dehesas de la Sierra Norte de Sevilla. Y, bueno, eso unido al hondo de la fisiófora y al cambio climático está secando las alcinas. El tema del agua es muy importante. Después también están los impactos de las minas. ¿Dónde esto? Porque, claro, todos los elementos que van a formar parte del parque solar, los metales, los silicatos, todo esto, salen a un sitio. Entonces hay unas minas y un transporte de todos esos elementos que tiene, a su vez, a asociar impactos socioambientales. Por otro lado está la quema de combustibles fósiles y de biomasa para generar todo esto. Porque, claro, hablamos de energía renovable, pero yo lo de energía renovable lo pondría entre comillas, porque para construir, instalar y mantener los dispositivos de energía renovable hacen falta combustibles fósiles. Para una tonelada de sílice metalúrgico, de este polisilicato depurando el sílice, que se hace a altas temperaturas para llegar a tener un panel solar, se queman 1,4 toneladas de carbón y 2,5 toneladas de biomasa. Entonces estamos hablando de una gran cantidad de combustibles fósiles invertidos en estas energías renovables entre comillas. Combustibles fósiles que al quemarse dependen gases de efecto invernadero. Todo esto son los mayores impactos, hay otros. Entonces, en este contexto estamos haciendo una transición que la gente le llama transición energética, muy lenta y que llega tarde desde mi punto de vista, y que se está dando no en el vacío. La transición energética se está dando en un sistema socioeconómico y en concreto, que es el capitalismo, que está basado en un crecimiento continuo y acelerado. En un planeta con unos límites biofísicos definidos, de manera que no se puede crecer de manera continua y acelerada, en un planeta con unos límites, porque eso sería un cáncer, ¿no? El capitalismo desde mi punto de vista, desde el punto de vista de un análisis ecológico, funciona como un cáncer para el planeta. Entonces, las energías renovables en esta transición energética, en este marco del capitalismo, no están hasta ahora reemplazando a la quema de combustibles fósiles, sino que se están sumando. Bueno, se ha dejado de quemar algo de carbón, pero fundamentalmente el consumo energético está aumentando, y con ello las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto nos lleva de cabeza a un cambio climático brusco, si no reaccionamos ya de manera muy contundente. Y además, estamos en un momento en el que ya vemos algunas pistas de agotamiento del petróleo y del gas barato en Europa. Y estamos, se mezcla con efectos de la pandemia, se mezcla con efectos del Brexit, pero estamos viendo algunas cosas de desabastecimiento en las gasolineras en el Reino Unido, de cómo aumentan los precios de traer las mercancías desde China, de cómo sube el precio del gas y de la electricidad en el Estado español. Al mismo tiempo, esta carestía energética, pues se le suma una escasez cada vez mayor de materiales clave para el desarrollo, la electrificación del sistema, como pueden ser las tierras raras y los semiconductores. Es decir, estamos en un contexto de emergencia climática, y aquí está Marta de Trailer por Twitch, que sabe mucho más que yo de esto, y de emergencia energética. O sea, emergencia climática y emergencia energética, que están estrechamente relacionadas, porque claro, estamos en una emergencia energética, porque se están acabando los combustibles, el carbón no, pero el petróleo y el gas barato en algunas zonas del planeta, y estamos en una emergencia climática porque hemos quemado esos combustibles fósiles. Entonces, tenemos que reaccionar de manera, como decía antes, acelerada y drástica, y tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 60% en 2030 y un 100% en 2050, siguiendo las recomendaciones de los expertos reunidos en el panel intergubernamental para el cambio climático. Entonces, en este contexto de emergencia climática y energética, yo creo que no necesitamos, desde mi análisis científico, una transición energética. Necesitamos una revolución energética. Necesitamos una revolución energética que cambie de raíz el sistema energético que tenemos. Por ejemplo, que vaya un sistema energético mucho más local. Un sistema energético. Porque claro, en el transporte de la energía de estos grandes parques fotovoltaicos, por ejemplo, de aquí a Alemania o a Francia o donde sea, en ese transporte de energía se pierde mucha energía por rojamiento, que se visita en forma de caos. Entonces, necesitamos un sistema energético local que aproveche la biomasa. Nuestros abuelos sabían mucho de aprovechar la biomasa. Que aproveche en las zonas costeras la energía mareomotriz. También nuestros abuelos, y ahora tenemos muchos avances tecnológicos, no tenemos que volver al tiempo de nuestros abuelos. Que aproveche la energía geólica a nivel local con pequeños bolinos. Que aproveche la energía termosolar, por supuesto, para calentar agua y otros líquidos. Además, de todo este sistema mucho más local, porque lo tenemos que hacer por necesidad, y no nos queda otra, aunque no quedamos, porque eso también es un debate de si esto lo podemos elegir, o es a lo que nos conduce el agotamiento de los combustibles fósiles. Además, necesitamos mayor eficiencia energética. Pero mayor eficiencia energética sin efecto rebote. Porque en el capitalismo, cuando hay una mayor eficiencia energética, ¿qué pasa? Que los coches ahora contaminan menos que hace 30 años, pero es que hay muchos más coches. Porque al coche consumir menos petróleo, se vuelve mucho más atractivo. Y entonces la gente compra más coches. Y además la gente conduce más tiempo. De manera que ese efecto rebote conlleva a que se pierda entre un 30 y un 50% de lo que se ahorra con la eficiencia energética. Y si además el avance tecnológico se da en un dispositivo clave, como por ejemplo un coche que fomenta toda una cadena económica, pues entonces algunas veces el efecto rebote conlleva para que se supere el ahorro con la eficiencia energética. Necesitamos eficiencia energética sin efecto rebote. Y además necesitamos reducir, y se habla mucho de decrecimiento, el consumo energético. Entonces, esta revolución energética, que hay que hacerla ya, porque hay que hacerla en la próxima década, por lo que decía antes, con la emergencia climática y energética, pues necesitamos llevarla a cabo, esta revolución energética en un decrecimiento planificado en los países enriquecidos. Es planificado democráticamente, supongo que aquí estamos todas de acuerdo. Y a su vez creo que conllevaría una reorganización social. Si con el nacimiento del capitalismo y la revolución industrial conllevó, todavía conlleva en algunas zonas que la población se concentre en grandes ciudades, si tenemos que ir a los sistemas energéticos más locales, tenemos que reorganizarnos en el medio rural. Posiblemente no podamos vivir tanta gente concentrada en núcleos urbanos. Mi hipótesis es que todo esto no se puede hacer en el marco del capitalismo. Que necesitamos, el capitalismo no es nada eficiente. El capitalismo basado en los mercados y en la competencia desperdice muchísimos recursos y muchísima energía y además no planifica. De manera que necesitamos superar este sistema socioeconómico para realmente parar el cambio climático a tiempo, desarrollar esta revolución energética y hacerlo sin entrar, porque nos estamos jugando mucho, en un colapso civilizatorio. Y lo dejo ahí con el colapso civilizatorio, desde los parques solares al colapso civilizatorio, pero creo que está bien ir de lo local a lo global y ver que no es ninguna tontería lo que estamos hablando hoy aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jesús, por ese recuadre inicial. Y bueno, a continuación, para bajar de lo global a lo local, pues, llamamos un día a Rosario que nos cuente cómo se ve la transición energética desde el medio rural con los recursos del territorio. Muchas buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias. Tienes una oportunidad de estar aquí, con también experiencias, para mí que es la sala chequeña de Río Montalvo. Yo soy socia de una asociación comarcal, que habitina a personas de distintos foros de la sierra, de la escena típico de Arocio, de parte de la sierra de Sevilla. Y en 2019, en octubre de 2019, empezamos a barajar la idea de crear una comunidad energética en uno de los pueblos que teníamos asociados y que había como una pequeña masa crítica, porque realmente es pequeñita, de personas interesadas por el interroceso de transición ecosocial dentro del municipio. Ya me interesaba mucho el tema de la vulnerabilidad del usuario frente a las eléctricas. Llevamos trabajando tiempo el tema de factura y de pedagogía energética, tanto con alumnos como con niños. y llevamos dos años con un proceso que se aleja mucho de lo que estamos viendo, que es el desarrollo de los megaparques solares en nuestra comunidad autónoma. Es un proyecto de instalación muy pequeño. También nosotros tenemos la suerte de estar en un entorno muy protegido. Es el de la Maragunta que está asolando Parque de Andalucía, que es un parque natural, una zona con autografía que protege por la escasa posibilidad y la baja rentabilidad respecto a instalaciones. Y nuestro planteamiento era el de iniciar instalaciones en cubiertas de municipios municipales. Porque aunque no teníamos el impacto de los megaparques, si notábamos por ejemplo la sensibilidad de algunos vecinos o de algunas piezas claves del municipio, que veían también el impacto de esa instalación. Vamos viendo desde pequeña escala el impacto de esa instalación y que además nos preocupaba también a nivel de pueblos, que no estaba solo de megaparques, pero sí de mucho de lo consumo individual de empresas que debieran audiciar por los fondos y las subvenciones, a colocar que había existimiento. La caja de botellas y las cubiertas de todo mundo, como había pasado con la técnica, por ejemplo. Y lo planteamos unir como estrategia de planificación de esas cubiertas y de un uso más sostenible de la energía al ser a consumo compartido. Durante el proceso, como hemos encontrado desde problemas con la pandemia, como nos ha paralizado los procesos comunitarios, porque al final, más que un proceso energético, es un proceso comunitario y de restitución de relaciones para esa transición ecosocial, que es lo que necesitamos. Nosotros lo denominamos proyecto de retroinnovación porque, en parte, lo que queremos es tirar eso de identidades, de gustos, de culturas energéticas locales intreexistentes, de formas de relacionarse comunitarias que se están perdiendo y que pueden ser aplicables a procesos de transición energética y volcarlas en nuestro proyecto. Hemos tenido problemas, también, a la hora de que se implique las autoridades locales. Nosotros entendemos que en proyectos de esta escala y en un municipio le dan mucha credibilidad a un proyecto, más allá de una asociación de vecinos del propio pueblo. Y hay mucha resistencia por desconocimiento, ya no es por falta de sensibilidad en muchos casos porque no vean el proyecto, sino porque el asunto de cómo se gestiona burocráticamente toda la historia y cómo es su secretario en el momento de poner problemas. No hay articulados procedimientos ni jurídicos ni administrativos de cómo hacer, por ejemplo, una asociación de cubiertas que nos estamos demandando nosotros para una de las instalaciones. Y todo eso compleja un poco el proceso de comunidad. Nosotros también tenemos la incertidumbre de la falta de transposición de la actividad directiva de un bloqueaje ahora mismo a la hora de colocar a un usuario en el centro del modelo energético y poder ejercer un papel más activo. Eso está paralizando un proyecto, la participación de ciertas personas en el proyecto por esa incertidumbre. ¿Qué otros problemas más? Los beneficios. Nosotros lo vemos como una oportunidad enorme, más allá de eso del autosumo autovoltaico, que es lo que se está basando en las comunidades energéticas. Como comentaba él, es el uso de la biomasa. Nosotros somos una zona de dehesa con mucha selección de la masa forestal, que actualmente se sigue usando como Cisco o como Picon, incorporando un proceso un poco más elaborado, poder generar redes de calor en el pueblo, cosas que permiten el uso y siga manteniendo. Es decir, que se sigue usando esa biomasa local, que no requiere todo ese gasto de transporte, y otros gastos energéticos añadidos, es una de las medidas de desarrollo de nuestro proyecto. Pero van a ir mucho más allá a crear sistemas territorializados de alimentación. de cómo la energía, tener conciencia de que la energía interseja con todos los ámbitos de la vida, y que hasta hace no mucho, muchas de las señoras de 75 y 80 años que tenemos en el público participar de la comunidad, lo tenían muy claro, y tenían muy claro eso, cuáles eran los recursos ecosistémicos y los recursos energéticos que había en su municipio, y cuáles eran las necesidades reales. Porque además las controlaban muy bien, porque todas atravesaban y les pasaban por sus propios cuerpos. Ellas tenían que ir a lavar el río, ellas tenían que ir a recuperar el agua, los barrios tenían que ir a pagar y compensar la carga de leña, por lo cual hacían un suminio limitado de los recursos energéticos, a la parte de la necesidad, porque les suponía que no era tan sencillez de encender un botón, o de darle a un click a algo, y recuperar todo eso. Es parte también del proceso comunitario, que creo que deberían tener iniciativas como las comunidades energéticas humanas, que van lento. Es un proceso que es demasiado lento para la situación en la que nos encontramos actualmente. Yo pertenezco también además de ese impulso a la iniciativa, estoy colaborando con la Escuela Andaluza de Economía Social, porque la idea es generar un marco de colaboración y de formación para el desarrollo de las iniciativas de este tipo, porque al final estamos viendo que hay muchísimas iniciativas que a la vez desfabilizadas con un día de semana por parte de empresas, directamente directamente por sectores energéticos, que vivían de las fósiles, o que se están incorporando a las renovables de reciente creación, pero que no cumplen con los valores generalmente, esos de comunidades están teniendo muy pocos. Entonces, es necesario generar un marco común y unir y acechar a red, y crear alianzas con toda esa gente, que con respecto a la economía social y solidaria, que tiene un marco que va a garantizar que se desarrolle ese modelo energético como una ciudadana de linterno, que empiecen más colaborar a tener estructuras de cierta envergadura que posibiliten que se repliquen en unos tiempos, y en distintos estados, para que tengan realmente un impacto potencial grande, porque el proceso que yo estoy viviendo, a mí me parece de lo más interesante y de lo más bonito, pero entiendo eso, que los tiempos necesitan acelerarse por la situación en la que nos encontramos. Muchas gracias, Rosario. Bueno, te damos la bienvenida, Merisa Casal, portavoz de la Asociación Radio Natural Rio Grande de Málaga, para que nos cuente el impacto que habéis visto en el territorio y qué es lo que ha llevado a organizar y inundizaros, y qué juntas tramas que reivindicáis, y qué haces en marcha, y luego le manda la palabra al compañero Luis para que nos hable de qué está ocurriendo en el resto del territorio. Bueno, pues desde el valle del río Grande, que está a los pies de un parque nacional, nos encontramos que se presentan proyectos que suman casi 10 millones de metros cuadrados, a los que nos damos cuenta por un vecino que llama la puerta, y que viene a decirnos, ¿os habéis enterado de él? Y así es como empieza el proceso. Y esto es en agosto del año pasado. Y a partir de ahí, empiezas a enterarte de lo que está pasando. Tan sencillo como que otro vecino y yo empezamos a averiguar el tema de los proyectos, todos los domingos sentados debajo de unos almendros, con una mesa, informando a los vecinos, tú sabes lo que está pasando en el valle. Y claro, ya ahí te comentan a los que les han contactado, las empresas fotovoltaicas y a los vecinos que se quedan fuera de estos proyectos. Y te encuentras en una situación en la que han conseguido, además, en estos pequeños pueblos, poner en contra a la población. Porque tienes a los agricultores que ven que sus fincas ahora mismo no les están dando nada, o por lo menos no lo suficiente, y llegan a un comisionista, que ni siquiera es la empresa fotovoltaica, sino a un comisionista, que les dice, mira, te voy a dar una media de orillas de 800.500 hasta 2.500 euros la hectárea por año. Y el agricultor, el dueño del terreno, que ni siquiera vive allí en la zona, dice, hombre, si me vas a dar todo esto, para mí me resulta muchísimo mejor, me quedo en mi casa, no tengo que hacer nada ni tener ningún problema. El problema que estamos viendo es que todo esto se hizo el año pasado, durante el año del COVID, en el que todos estábamos en nuestras casas preocupados por, precisamente, la salud, y los comisionistas estaban llamando a las puertas de nuestros vecinos, arreglando todo esto. Con esto quiero decir que no nos hemos entrado de nada. Yo, dentro de la asociación, represento a una vecina más afectada de la zona y nos hemos visto, de repente, con todo este follón de los Nueva Parques y tener que, además, ponernos a estudiar qué significa la transición energética encontrándote solo, ¿no? En un principio. Y empiezas a hablar con los vecinos, empiezas a ver que hay esta división, empiezas a ver que los comisionistas, además, les han dicho a la gente, pues, no le dirás nada a tu vecino, que haya ofrecido menos que a ti, lo que dice tu madre mía. Ya estamos aquí con unas tácticas, además, que no deberían de ser... Si esto fuera tan claro, tan bueno todo, no se habría hecho con ese secretismo, ¿no? Los vecinos que nos reunimos, porque nos vemos afectados realmente, porque hay gente que tiene empresas de turismo rural, porque hay gente que tiene su casa, que han invertido sus ahorros de toda la vida en esa casa y le van a quedar las placas delante de su casa. Lo que eso significa, tiene unas ganas de una microcerámica, o sea, que esto, probablemente, habría... Los que sepáis más de las universidades, podréis decir si eso, efectivamente, va a subir la temperatura en esa zona, que es lo que va a crear, en medio de más de un río natural, lo que va a afectar también a la universidad de la zona, ¿no? Entonces, nos vemos, que no sabemos, que tenemos que estar aprendiendo y empezamos a ver que en el proyecto nuestro, aparecen más proyectos en la zona. Te das cuenta de que, si no son 1.000 hectáreas, es que son 2.000. Y empiezas a mirar y a mirar y a aprender a cómo uno mira a buscar los proyectos en la página ya sea del Estado, del Gobierno Central del UNITECO, o de la Junta de Andalucía, del Gobierno del Cojo, porque además tienes que aprender a cómo buscar los proyectos, porque si no te levantas, además, a la mañana siguiente, de repente, sabiendo que un parque o una línea de alta tensión te va a pasar por tu finca. Y eso no tenías ni idea antes del día anterior, ¿no? Con eso, vamos viendo que hay más pueblos en las zonas de alrededor que les pasa lo mismo, que tienen estas líneas, además, de alta tensión, kilométricas, ¿eh?, de 500 kilómetros o de 40 kilómetros, y empezamos a hablar con los demás vecinos y hablar con los ayuntamientos. O sea, somos los vecinos los que tenemos que ir a los ayuntamientos a preguntar qué es lo que está pasando. Gracias a que hay una plataforma que de repente, cuando te metes a internet y te metes a buscar cosas y de repente, de verdad, yo os lo digo, parece como que el cielo se te ha abierto. hay una plataforma que pone aliente y tú dices, aliente, te pones a mirar y te pones a mirar y empiezas a ver pues que hay más gente de toda España que tiene el mismo problema que tú que no sabías nada, que eran asociaciones que de repente decimos que dicen, pero en mi pueblo ¿cómo me vas a montar esto? Esto va a ser un destrozo, una destrucción a todos los niveles. Y que no solamente hay decimos ahí, sino que hay además científicos e investigadores que te están diciendo que tu sentido común y tu intuición no te está diciendo que esto no pinta bien. que además los científicos y los investigadores están diciendo que así no se hace. Y gracias a eso, tener una plataforma como aliente vas aprendiendo también de datos y vas aprendiendo un poquito de cuál es la situación que tenemos como por ejemplo la situación de la nueva ley del suelo en Atalucía donde se va a desproteger todo el suelo no urbanizable que no estamos preocupadísimos con esa ley y sobre todo esta sensación que tenemos el ciudadano de que de repente nos hemos convertido en abogados, biólogos, científicos de la transición energética y etc. Pero no debería haber una administración que velara con nuestros intereses porque estamos ahora sin dormir toda la noche sin saber cuándo nos va a caer un parque con una línea de alta tensión. ¿no? Entonces, con un poquito de historia quería contaros cómo se vive desde un vecino afectado con el que he hablado esta mañana en un pueblo de Córdoba que se acaban de levantar que hay otro mega parque más en el pueblo en Montilla que no tenían ni idea y gracias a un compañero nuestro también desde dentro de Alente que además estaba utilizando las horas del día que le quedan después de trabajar teniendo que eran sus hijos para meter los proyectos tanto de la Junta como del Miteco porque nadie nos da información si no lo hacemos así nosotros si buscamos en las páginas nadie nos da información y ahora resulta que son los vecinos de los otros pueblos que nos llaman a nosotros para preguntarnos en vez de a los alcaldes y a los ayuntamientos ayer estuve con tres alcaldes nos llaman los alcaldes a que les expliquemos la transición energética a nosotros y las comunidades energéticas las alternativas que podemos hacer si no es esto y hace tres días por un poco hacia atrás con una familia que se encuentra que se acaba de enterar que tiene un parque rodeado su casa su finca una pareja extranjera además que ha venido aquí a vivir que habían perdido todos sus ahorros ahí y que ahora tienen un parque rodeándole toda la casa y están en shock ni siquiera han podido les hemos dicho que miren el proyecto es que no pueden ni reaccionar pues muchas gracias por darnos la visión del impacto en el territorio de las personas y que es muy necesaria especialmente la biodiversidad ¿verdad Jesús? la admirada y bueno tu compañero Luis nos va a dar la visión de que esta ocurre a nivel global y bueno que relación tiene esto con como ya ha apuntado también Jesús al principio con esa demanda de Europa de Andalucía y el norte de África pues abastecan de energía renovable para seguir manteniendo pues el modelo de vida y el modelo de los momentos que tenemos ¿no? Luis Buenas tardes primero agradecer la invitación al IELTE para poder explicar nuestra postura ¿no? y lo que opinamos sobre esta transición energética y creo que junto a los argumentos y lo que han explicado las compañeras y luego lo explicará Marta después lo que nos encontramos es que la transición energética que nos impone porque nosotros consideramos que nos lo están imponiendo ya que es un proceso democrático primero no es ecológico ya que tiene unos unos impactos ambientales terribles como ha explicado hoy en Jesús segundo no es justa porque no esos impactos no se reparten de manera equitativa entre toda la sociedad y además los beneficios tampoco ¿no? y además esta transición es una falsa solución ¿no? encima de todos esos impactos y de toda esa injusticia nos encontramos que no es suficiente para luchar contra la emergencia climática que es el motivo por el que deberíamos hacer esta necesaria transición a renovables incluso puede llegar a ser una producente y luego lo explicamos un poco más en profundidad ¿y por qué sucede eso? porque claro nos encontramos con lo que tú decías es que bueno al principio después de tantos años reclamando la agencia renovable ahora igual muchos lo entendemos porque hay algunos que estamos diciendo ojo esto igual es un error y eso es muy importante explicarlo ¿y por qué? porque no se están teniendo en cuenta ni todas las virtudes que tienen las agencias renovables ya que nos dan unas oportunidades magníficas que hasta ahora no teníamos pero tampoco se tienen en cuenta sus limitaciones solo nos hemos agarrado a que es verdad que nos pueden ayudar a reducir las emisiones de las reservas de efectivo de madero ojo depende de cómo nos usamos también que ya nos están avisando a la ciencia que igual estos son reproducentes tal y como los usamos pero nos olvidamos de otras virtudes por ejemplo que son modulares es decir los podemos instalar allá donde nos haga falta y en la capacidad de generación que nos ha bajado ¿qué nos proporciona esto? un montón de ventajas por un lado acercar la generación de energía a los puntos de consumo evitando todo eso que contaba Jesús mucho de esa pérdida energética que es el transporte en alta tensión que se calcula tanto como explicaba como por la transformación de la media a la baja de la tensión en torno a un 35% es decir es un sistema subentendente derrochador e ineficiente pero aún más nos permite desmontar la energía que es lo que también he explicado Osario con su experiencia de comunidades energéticas por primera vez podemos ser soberanos energéticos la ciudadanía por primera vez en mucho tiempo en la historia de la ciencia y humanidad ya que podemos como decimos instalarlo en nuestras viviendas instalarlo en nuestras industrias en las zonas donde habitamos y ser dueños de la generación de la energía esa es otra de las grandes virtudes que tienen las renovables y que estos megaparques y este desarrollo basado únicamente en megaparques en una transición tecnológica y en los combustibles fósiles a las renovables en gran escala nos quitan y nos hurtan y es muy importante explicar lo que ha dicho Rosario hay unas directivas europeas conocidas como parte de invierno que son tres directivas que marcan en Europa cómo hacer esta transición energética que lamentablemente han sido olvidadas por todas las administraciones españolas y que reconocen el autoconsumo como un derecho de todo el ciudadano y España está soltente de ese incentivo al autoconsumo la normativa no se ha desarrollado reciente y ya digamos financiada porque si vemos los próximos fondos en el generation fondos europeos que van a venir para la reparación económica post-covid nos encontramos que de 70.000 millones solo se van a emplear en torno a 100 millones para fondos energéticos 400 millones para autoconsumo y el resto se lo vamos a regalar porque esto es un regalo a los grandes multinacionales y fondos de inversión para el hidrógeno que es una quimera para la gran escala o para el sector de automoción que la mayoría de esos fondos van a regalar para ello es decir no te das en cuenta los límites de las virtudes y no contestamos correctamente esta transición energética a tres preguntas que es el dónde el quién y el cómo el dónde dónde instalarlo como os he explicado nos permite instalarla en sitios urbanos en sitios degradados en nuestras viviendas y sin embargo estamos apostando por ponerlo en sitios rurales en sitios naturales ¿por qué sucede esto? porque se está basando ubicante en los criterios donde hay subestaciones de alta tensión y los nudos de conexión a alta tensión libres porque no hay una planificación esto es un poco el oeste americano digamos a ver quién pone la bandera primero aquí donde viene subestación libre por parte de estos grandes actores estas multinacionales y fondos de inversión y además dentro de esas zonas cercanas a las subestaciones en los suelos más baratos ya que van a poder arrendar comprar pues protea esa es la posibilidad que tienen estas empresas claro todos estos suelos baratos más baratos coinciden lógicamente con los suelos ambientalmente más valiosos y con más actividades socioeconómicas sostenibles y extensivas con lo cual ponemos en riesgo toda la apuesta del mundo plural español los últimos 30 40 años por hacernos un desarrollo sostenible basado en una agricultura sostenible con valor añadido y un turismo asociado al paisaje a la biodiversidad esto es la pregunta del donde la que no estamos contestando correctamente el quien una vez más volvemos nos permiten ser los dueños de la energía a la ciudadanía y poder compartirla entre nosotros crear esas redes esas comunidades que hemos explicado a Rosario los mismos actores que son los dueños ahora mismo de las grandes centrales espósiles pretenden seguir siendo dueños quieren perpetuar ese modelo juntarnos esa posibilidad eso sería el quien el cómo es el modelo es el modelo y porque no tenemos en cuenta como decíamos al principio los límites de los renovables y que nos dice la ciencia sobre esto porque la ciencia muchas veces se utiliza el IPTC se utiliza sus informes de manera parcial claro es evidente el IPTC afortunadamente ya estamos todos convencidos de la emergencia climática y de la necesidad de actuar ya llevamos 50 metros de trazos tengo que recordarlo ya en los años 70 nos empezaron a advertir de todo esto pero no hemos hecho caso este capitalismo como decía Jesús pero claro con qué modelo la renovables no nos permite sustituir este modelo de arrochador de consumo no tienen esa capacidad nos están engañando nos están creando una falsa ilusión por eso es una falsa solución porque lo que nos dice la ciencia es que sólo podemos producir en el mejor de los casos en torno al 30 o 40% de la energía que ahora mismo consumimos en el planeta con las energías renovables y ahora sí con muchas dudas y por ejemplo tampoco tenemos en cuenta los usos como decía Jesús no eléctricos de las renovables que nos evitarían todo ese extractivismo dinero porque muchos restos millones son necesarios para esa transformación de la energía en la electricidad abandonando los usos mecánicos o técnicos que nos ofrecen esas energías y sobre todo no nos quieren hacer ver que el capitalismo es lo que es insostenible y esto no lo decimos no es una cuestión ideológica no es una cuestión de una decisión o de que yo esté de acuerdo que uno opine una cosa u otra no, también lo ha dicho el IPCC afortunadamente se ha filtrado el último uso del IPCC y literalmente dice que el capitalismo es insostenible es insostenible ecológicamente y desde un punto de vista humano porque es extremadamente injusto y esta transición energética que realmente lo que necesitamos como ya he dicho es una transición ecosocial y lo que necesita es ese cambio y abandonar esa ilusión del pertinente infinito porque la realidad en la que vivimos no es esa y eso es claro que tenemos que enfrentarnos para conseguir realmente luchar contra la emergencia climática si no sea un desastre aquí es muy interesante que hay estudios científicos también que nos ayudan a convertir que esta transición energética únicamente tecnológica puede hacer que entremos en lo que se dice en inglés en inglés no sé si lo conocéis ¿no? es probable que haciendo la transición energética de esta manera con mega barques con nuestro activismo dinero etcétera lleguemos a emitir incluso más CO2 del que pretendíamos ir fijaos en la parada en la que nos encontramos entonces en resumen la normalidad es como una excelente herramienta para hacer esta transición energética pero con todas las herramientas se pueden utilizar bien y se pueden utilizar más y si no llevamos un orden lógico dentro de esta transición energética nos equivocaremos y es probable que sea la última equivocación que podemos cometer como humanidad por eso es tan importante y por eso es tan urgente que tengamos un debate profundo de la tema duro y es lo que también nos están gustando nos están dando una falsa solución una solución fácil diciéndonos que no tenemos que hacer nada y que lo dejemos en sus manos en manos de los mismos actores que nos han traído hasta el borde del precipicio y que nos van a salvar con sus soluciones entonces como para terminar para nosotros el orden lógico de la transición energética inevitable no es una alternativa como decía Jesús es lo único que podemos hacer para evitar el desastre climático y ecosocial es por un lado evaluar la capacidad de producción de consumo que tenemos en esta sociedad hay estudios que en Europa nos dicen que podríamos ahorrar hasta el 67% en Europa de la energía que la consumimos eso es una normalidad en segundo lugar utilizar de manera más eficiente en el mejor sentido de la palabra eficiencia energética no entramos en esa trampa que tenemos que decir que no es Jesús en tercer lugar evaluar la capacidad que tenemos con las renovables de producir energía en sitios degradados en zonas urbanas en los entornos sin quitarle ni una hectárea la naturaleza que nos brinda los servicios ecosistémicos únicos y que deberíamos haber atendido en el último año porque nos han explicado muy bien algunos científicos y grupos españoles de cómo la universidad es un escudo por ejemplo cuando enfrenta las pandemias en cuarto lugar si es necesario porque nosotros no ordenamos construir alguna planta o una planta a gran escala para hacer más estabilidad del sistema porque no sea suficiente con los tres pasos anteriores que se haga una ordenación y planificación territorial y con participación ciudadana porque es una gran responsabilidad imponer todo este modelo sin una responsabilidad de la ciudadana primero porque es injusto y segundo porque va a provocar un rechazo a las renovables por parte del gran papel de la ciudadanía y eso pone en riesgo la propia transición energética que como decimos es muy necesaria y hay estudios en el europeo que demuestran claramente cómo si tú haces las transiciones renovables con participación ciudadana y que la ciudadanía se sienta partícipe de los beneficios y no solo de los impactos esta transición es mucho más rápida y mucho más eficaz que con mega plantas impuestas a la ciudadana y en quinto lugar y casi más importante es si que todos los fondos públicos que todo el dinero público vayan para en esta transición energética convertir la energía en un bien común porque todos y todas necesitamos energía y electricidad y no sea un bien expuesto como está ahora mismo a las lógicas de máxima rentabilidad capitalista porque si no esta transición será absolutamente injusta y encima la pagaremos un poco de siempre ¿no? hasta el riesgo de esa burbuja que tenemos encima y esta situación es muy importante explica que está sucediendo en todo el territorio español y ¿por qué? y respondo a la última pregunta que me hacías Esteban lo que parece y lo que parece muy evidente es que han decidido que España se convierta en un gran energético de Europa todo esto y peticiones expresas del gobierno alemán que deciden que España aquí están las renovables que necesitan ellos este territorio para su electricidad y también para su hidrófono pero están en unos planes estratégicos alemanes escritos literalmente y todo esto se ha hecho sin contar con nosotros y se le explicaban ¿no? nos han dicho bueno vamos a instalar nuestras renovables para buscar la emergencia climática pero no nos han dicho lo que estaba detrás entonces por eso este sobredimensionamiento de centrales renovables ¿no? porque para una media de consumo de 20 gigavatios o un pico de consumo de 40 gigavatios ahora mismo tenemos encima de la masa más de 200 gigavatios de centrales renovables ¿no? ¿por qué este sobredimensionamiento? porque no es para nosotros y a lo mejor decidimos entre todos ciudadanía española ser un gran energético pero que nos pregunten que lo quejen participar y que lo quejen participar de cuál es esa relación ¿no? ¿no? de que empiecen un poco jugar y empiecen que esto es para otra cosa no poder primero al que ya estamos un poco avisados ¿no? porque ya nos van a estar entonces bueno esto es un poquito nuestro procedimiento general y si quieres por cogerte también la última que decías nosotros desde la diente nuestro punto quizá más polémico es pedir una moratoria temporal lo más rápida posible de utilizaciones de plantas de energía renovables a gran escala ¿no? de más de 5 megavatios claro si estamos de acuerdo ya la mayoría de las entidades porque afortunadamente eso ya es así después de dos años o algunos de que esta transición así es un desastre y que los daños van a ser irreversibles y que va a ser muy injusto hasta que consigamos hacer esa ordenación o esa planificación y esa participación ciudadana ¿cómo evitamos el desastre? si nos paran un poco porque claro los miles de proyectos que hay de encima a la mesa dentro del país se autorizan los próximos meses de aquí a mayo si no paramos ¿cómo evitamos el desastre? si alguien nos da otra solución nosotros vamos a dar una moratoria estamos encantados porque odiamos tener que pedir una moratoria es algo que no quieren hacer pero no vemos otra solución para evitar el desastre que también han explicado a los compañeros muchas gracias pues muchas gracias muy bien claro un teófico en el planteamiento y bueno nos dejan varias opciones para seguir profundizando quería contar a lo que estaba diciendo de las preguntas que nos hacía perdón que nos hicimos también la experiencia que estamos teniendo en Sevilla en la ciudad yo estoy trabajando en nuestra comunidad energética en todo el avance un par de vulnerables y las dificultades que estamos teniendo para dar paso a paso por parte del ayuntamiento y como otros vecinos que se organizan para pedir comunidad energética el ayuntamiento nos pone en manos de Iberdrover es decir que que mejor les puede dar hacer una comunidad energética Iberdrover nada que ver con construir comunidad Iberdrover no sabe de eso y al final lo que están buscando es que verificar clientes por esta vía es decir que bajo la bandera de la transición energética realmente se está produciendo se dijo el modelo que tenemos un poquito más y esa ayuda vamos a pagar todos ¿no? las cifras que habéis dado de cómo los fondos europeos van a ir en su mayoría a deuda pública para grande inversión los fondos de inversión estanciera recuerda mucho con lo que pasó con los dibujos inmobiliaria una vez más y que al final la pagamos todos en forma de recortes sociales etcétera es decir que estamos hablando de un problema que va a ir más allá del territorio del espacio del territorio que es muy importante como arquitecto me duele todo lo que he oído de encima de esa transformación del paisaje yo estudié arquitectura para que no pasaran estas cosas y me he encontrado con que realmente es muy difícil que la racionalidad de la ordenación del territorio se imponga sobre la racionalidad del beneficio del hogar de inversión el cambio de la ley del suelo que denuncias están de acuerdo el gobierno anterior y el nuevo en facilitar la captación de inversores extranjeros esta es la misma lógica que tuvimos en la burbuja inmobiliaria anterior no hemos aprendido nada ni de la burbuja inmobiliaria ni de la burbuja energética porque hay que recordarte el parón ya nos ha dejado una sobresubvención de un modelo que tendría que haber estado pensado como tú bien has dicho para la pequeña escala para el autoconsumo y no para captar 407 bomberos canadienses por ejemplo por poner el caso bien dicho esto pues no sé si tendremos la posibilidad de que el público nos haga alguna pregunta o entre tanto profundizar y de aquí entre nosotros pero de antemano si tiene una moratoria hay hay una convocatoria sobre la mesa que me gustaría hacer que nos dijera y ahora la juventud que se organiza cada día para defender nuestro derecho al futuro en qué posición en qué posición está frente a esto que estamos viviendo haciendo nos dice que hay convocados dejamos una convocatoria ciudadana al respecto tengo entendido el día 30 el día 30 volvemos aquí otra vez ese día y volvemos porque acabó de llegar la semana y también me gustaría que no había dicho antes porque parece muy importante que la gente quiera saber no solamente desde las universidades sino todo el mundo que quiera conocer y que tenga la información y después ya puede discernir pero tiene que tener la información de primera mano y efectivamente venimos el jueves venimos desde toda Andalucía desde Almería Huelva Granada venimos con alcaldes con con centrales con sindicatos con otros colectivos con la marea verde pensionistas un montón de gente que nos apoya porque les hemos explicado que se han parado y nos han preguntado y han entendido lo que comentaba Luis que esta transición energética tienen que contar con nosotros entonces como no lo hemos podido conseguirlo de otra manera que lo hemos intentado hacer a través del Parlamento con los partidos políticos políticos hemos andado con la administración con el Consejo de Hacienda con el Comisionado del Cambio Climático es que no tenemos vida la verdad ahora mismo porque hay una urgencia porque los proyectos tienen 30 días para contestar se salen a público y ya está ahí tienes 30 días para aclarar nada más entonces hemos hecho una iniciativa de la Legislativa Municipal que presentaremos el jueves simbólicamente en el Parlamento y luego le pediremos a todos los órganos de Andalucía que la firmen y con eso queremos presentar una moratoria temporal para que se planifique es una pena que Andalucía pierda tantas hectáreas pero además del cultivo y además tenemos ejemplos de vecinos que se están estropiando ahora mismo que están de haber firmado contratos donde van las líneas de alta tensión también eso va estropiado sí o sí pero además tienes ganaderos y agricultores que no pueden competir con estos precios que están ofreciendo y que son gente joven que estábamos intentando que las numerosas generaciones quisieran llamar al campo y resulta que les van a quitar las cifras que han agilado a estos vecinos porque ellos ahora ya no pueden competir con esos precios entonces esperamos que el jueves tenga todos los demás colectivos que por falta de tiempo no nos haya podido dar el tiempo de llamarlos tiene que tener la gente que eso está totalmente relacionado con nuestra factura de luz lo que pagamos todos los estamiles tiene que ver con cómo se está haciendo ahora esta transición que lo estamos dejando en manos de las eléctricas como decía Luis y por eso hacemos un llamamiento general a todo el mundo esperamos que que los representantes de Fajos sean ahí también presentes del jueves y los invitamos a todos por favor que vengáis a las 12 delante del Parlamento y después de eso si me permites de Sevilla a Madrid porque en Alib hemos convocado una manifestación el 16 de octubre en Madrid a las 5 de la tarde iremos desde la noche hasta Sol y viene gente de todo el estado y ya hay un montón de cruces así que animamos a todo el mundo a venir a Madrid Bueno Marta me imagino que te habrás sentido muy identificado con varias cosas de las que han dicho Lisa y Marisa una parte todo lo que tiene que aprender un ciudadano para poder enfrentarse a estos problemas todo lo que había pedido estos viernes desde que empieza a seguir a reivindicar la defensa del carril la lucha contra la mexicana climática y por otra parte no tenemos vida es decir como los ciudadanos que se informan que se producen por esto al final se tienen que multiplicar su tiempo frente a una inmenza mayoría a las que esta información no les llega porque estos debates no se producen en los medios de comunicación de masa gracias a la Universidad de Sevilla por estar aquí fácil para que se pueda producir ¿no? Marta Sí, absolutamente yo también quería agradecer este espacio porque yo creo que las personas que nos están viendo me han podido ver aquí apuntando todo lo que habéis comentado con estas contribuciones y por supuesto me sentí muy identificada porque la juventud ¿no? si les ven parte de este movimiento de Juntos del Clima contra esos tiempos también nos vimos empujadas a las calles por causa de esta inacción climática por parte de esas instituciones que técnicamente tenían que velar con nuestro futuro con nuestro presente con la seguridad de la salud pública etcétera etcétera y al ver que no están haciendo su trabajo al escuchar a la comunidad científica darnos cuenta de que quienes están al volante no se han dormido o están yendo a la dirección totalmente opuesta entonces nos hemos visto empujadas a aprender muchísimo a saber a aprender cómo organizar estas manifestaciones y comunicaciones a aprender de todos los temas de pronto convertirnos en expertas nos venían los periodistas y de pronto ¿cuál es la solución a la crisis climática? y yo a ver yo no tengo que ser la responsabilidad de decir esto ya para eso y experto y experta que han estudiado y que podemos resolverlo mejor pero nosotros partíamos desde ese conocimiento de no podemos superar ese grado en medio de temperatura media global y estamos yendo directas a superarnos ese exigir que existe esa reducción gráfica de las misiones de lo que hace el especie de madera pero claro no tardamos casi que nada en darnos cuenta de cuántas cuántas falsas soluciones como comentabas existen para distraernos para infantilzarnos para sí para desmotivarnos o para decir que ya está que mejor que nos quedemos en casa porque lo tienen todos bajo control cuando no es así entonces de eso no tenemos cuenta hace bastante digamos desde que empezamos prácticamente porque ese tecnoctinismo ese plantear de todo se va a solucionar con la tecnología que todavía no hemos inventado o que no hay ni materiales para crearlo pero todo se va a solucionado entonces lo podéis relajar ¿no? o con eso con propuestas del Green New Deal de de ¿tu coche montará mucho? o sea un coche eléctrico y tú sigue tu vida como si no pasara nada entonces por ello no simplemente esto no es un activismo climático o sea planteamos más bien que nuestro hacia lo que nos dirigimos a la justicia climática hoy una palabra que se ha repetido mucho es la injusticia porque sabemos que la crisis climática es un proceso global que de una desigualdad internacional gigante ¿no? con la desigualdad histórica y la acumulación de contaminación y emisiones de ciertos países como las consecuencias de esta contaminación y estas emisiones afectan de manera desproporcionada a otros lugares ¿no? sobre toda la desigualdad norte y sur y también a la hora de estos materiales de extrativismo que se requieren para tanto para proveer de energía y que se mantenga el modelo de consumo energético de ciertos países que se importan ¿no? energía importan exportarse trae energía de otros países hacia aquí como en cuanto a materiales y yo que estoy estudiando precisamente comunidades indígenas en América Latina siempre llevo la vista a eso a esa descompensación de su desigualdad norte y sur y como entrevistando a mujeres por ejemplo de comunidades originales una me planteo es que el extrativismo in economía que se está haciendo ahora mismo es como si viniera aquí una mano gigante me sacara las entranas y las pusiera en otro lugar y es literalmente es lo que estamos haciendo de bajando y también con la posición de mucha de mucha planta de energía eléctrica etcétera etcétera entonces obviamente esa no es una energía limpia verde renovable de la que estamos hablando yo creo que aquí si alguien se lleva la idea de esta gente no tiene energía renovable porque realmente queremos esa energía renovable pero para nosotros renovable tiene el clínseco esa justicia ese ser democrático ese ser transparente que también ha hablado del secretismo de la opacidad en muchas operaciones y esa energía verde y limpia no puede venir de una injusticia en la que devastamos territorios nos obligamos a comunidades a irse o eso tomamos de allí materiales para nosotros poder mantener nuestro status quo sin ningún cambio en absoluto entonces me encanta por esto lo que me he dicho ha comentado de soluciones de verdad y soluciones o sea soluciones no es el único camino como decía el bebé ese medias contundentes que plantea gente que también se plantea desde el IPCC desde el crecimiento que también es muy divertido como siempre intentan ridiculizar el decrecimiento como que nos va a llevar a las cavernas cuando lo que nos va a llevar a las cavernas es el crecimiento limitado sostenible es el modelo capitalista etcétera 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 documentales y justo invitativo ese es un planteamiento que tenemos que también hablar más de crecimiento porque sí creo que es una palabra que se ha estigmatizado mucho y que da mucha miedo porque precisamente hasta los ODS es el objetivo de desarrollar sostenible uno de ellos es mantener el crecimiento económico entonces claro como el crecimiento lo han igualado al bienestar y el que todo es maravilloso y perfecto cuando la realidad no es así pues el crecimiento por lo tanto al ser el opuesto es todo el confedio y eso no es así tiene que cambiar esa narrativa y creo que eso es lo que estamos impulsando desde nuestra charla y desde la conciliación en busca de esa revolución energética que comentaba Jesús que fue esa justa ecosocial y que es vital y fundamental que tiene que suceder ya también hablábamos y comentaba Luis el tema de 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 dónde se hacen estos megaparques que ya es así la palabra mega ya es peligrosa yo creo que todo lo que son megaproyectos ya es como hmm vamos a ponernos donde el sustituir eh esto lo he añadido ahora mismo pero es que me ha parecido muy interesante el sustituir terreno por ejemplo el uso agrícola y demás tenemos que entender que hay muchos pilares de la crisis climática y uno de ellos es de energía otro es del suelo otro es entonces claro si pretenden de alguna manera solucionar el tema de la energía a través de esto pero están tumbadas de la agricultura entonces como no tenemos que entender que para solucionar la crisis climática tenemos que respetar todos los pilares que están entrelazados entre ellos y no priorizar unos en detrimento de otros entonces la energía es un pilar básico de la crisis climática entendiendo que todo eso está entrelazado y y eso y eso tendrá dado porque las crisis también están entrelazadas y esto es algo que siempre hablamos desde Fridays for Future es entender como las diferentes opresiones están todas vinculadas como afectan las diferentes luchas también las luchas feministas anticoestistas de las mujeres rurales etc. 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 como todas están vinculadas y por ello también parece muy bonito lo que decía Marisa de esa unión y de ese ver y llegar y encontrar a alguien que existen ya plataformas este es lo maravilloso yo creo de la justicia climática o de este movimiento climático y es que podemos encontrar que todas estamos un poco nadando empujando el carro hacia una misma dirección y yo sabía que yo venía a esta charla y yo bueno yo no soy experta en nada pero yo no soy experta en energía ni en parking ni en hacía fotoportales ni nada y sabía que íbamos a ir en la misma dirección y sabía que lo que yo iba a traer y los que ustedes iban a ir a traer iba a ser lo mismo porque ahora mismo creo que estamos muy ahí en los movimientos sociales y eso me llena de alegría también eso lo que comentaba sería puntual de nuevo lo de la opacidad en la o el secretismo en el aspecto de estas acciones y es que también durante el COVID hubo mucho de eso se nos quiso quitar la ciudadanía entonces esa es nuestra capacidad de acencia que es la que tenemos a las calles ¿no? porque también se aprobó y se aprobó y se decretaba cuando todavía estamos metidas en casa y no podemos salir a protestar y esto es muy sucio es algo que como ciudadanía y sociedad civil tenemos que dejar claro que no que no vale que nosotras estemos preocupados por la salud pública y estamos respetando ciertas restricciones que nos han puesto porque la aceptamos porque es un motivo superior ¿no? pues no vale que nosotras sigan actuando de esta manera entonces yo también no es necesario hay que puntualizar ahí porque esta clase de cosas ocurren todos los días y esta este práctico no es como es como comunicaba y en trastecina nos va a informar porque esta es una falta de información de verdad nos llega ahí propaganda y explicidad y mensajes que luego no se tragan a la vida real entonces me parece un momento que se cuide muchas redes de comunicación real para plantar cara estas cuestiones y ahora llegamos a la parte de plantar cara que es lo que desde nuestro momento quizás es lo que un poquito más podemos contar y es cómo pasa la acción una vez que suceda y nos encontramos frente a estas situaciones de total injusticia y hay muchas vías que se emplean y un planteo maravilloso que somos una sociedad muy diversa y cada una tenemos lo que nos gusta o que nos gusta hacer como nos gusta concienciar como nos gusta luchar y hay muchas vías las vías de las protestas como las que vamos a tener este jueves que son imprescindibles también está esa ley esa vía judicial legislativa de plantear recortes de ley de plantear cambios etc. etc. la vía de la incidencia política que nosotros ya no hemos rendido la verdad en plan yo ya no me voy a reunir con más ayuntamientos porque salvo a más yo ya no me quedo nada entonces bueno la vía de la incidencia política también es importante y los colectivos que son súper expertos en eso porque lo hagan y los apoyamos y también está esa la vía judicial como comentaba que ahora estamos impulsando también desde diferentes colectivos del juicio un exigio climático que estamos impulsando interpuesto contra el gobierno de España por la acción climática a través de Greenpeace Econocitimación Oxfam YouTube por el clima y la coordinadora de operaciones para el desarrollo entonces esa es otra manera también de frente al tribunal supremo de decir oye esto está vulnerando los derechos humanos los derechos de las generaciones presentes y futuras entonces esa es otra manera y luego está la manera de la desobediencia civil no violenta que también yo participo en otro colectivo que se llama San Marieta Rebelde y como se nos bendica pues esa rebeldía también forma parte de esa desobediencia civil frente a leyes o actuaciones más que no parecen injustas no es suficiente y por ejemplo me parece que es un es importante que los colectivos que no quieran participar de ella si la apoyen por ejemplo nos parece que por ejemplo que este colectivo realicen desobediencia civil y creo que es un marco desde el cual también se puede hay mucho que hacer con estos megaproyectos o con estos parques nosotras como colectivo participamos en una ocupación de un terreno que se iba iba a hacer una extracción de hidrocarburos de fracking en Portugal y nos llamaron las propiedades finas del pueblo en Nueva York que se llamaban el pueblo y la ocupamos entonces eso es de desobediencia civil comunitaria no violenta ocupamos el espacio y plantamos arbolitos somos los hippies los hippies no pero es una manera de ocupar el espacio de plantar una narración distinta este espacio podría estar siendo utilizado para otras cosas como puede ser circular que va a ser levantado solo para esto igual se puede hacer con la curva por ejemplo con aparcamiento de coche y demás que podemos dar otra vida a esos espacios pero eso plantear que hay muchas muchas maneras que yo creo que todos deben ir de la mano y deberíamos respetarlas y apoyarlas y también por una propuesta de decir si no necesitáis para para hacer lo que sea pues que ya me ensambla es de regla también y muchas gracias muchas gracias muchas gracias tenemos una palabra querida de Dani Herrera te voy a hacer presentador para que pueda activar el micrófono que tal Dani que intervención quieras hacer pruébala por favor no estoy escuchando no sé si que el micrófono está activo pero ya hola buenas tardes a todos y todas muchas gracias por sus aportaciones de verdad han sido muy interesantes yo creo que este tema de la transición energética es y debe ser una oportunidad para cambiar nuestro modelo de producción y de gestión de la energía ahora bien cómo hacer una verdadera revolución energética me ha gustado mucho este concepto cuando nos enfrentamos a una colusión de los poderes políticos y económicos que ponen sus intereses sobre la mesa y sobre los de la ciudadanía sabemos que estos tienen como arma el dinero y como escudo las normativas que son creadas y adaptadas a sus necesidades y conveniencias que hacer desde la ciudadanía que hacer desde un mayor empoderamiento un cambio de visión de una administración pública para para poder avanzar en este sentido para una verdadera transición energética porque lo que estamos viendo es que el oligopolio de las energéticas está pasando al sector de las renovables aprovechando todos los medios y las formas que tiene el capitalismo para acaparar siempre el mercado y verlo todo como un negocio que explotar muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ti por tu pregunta ahora le voy a pasar la palabra a los compañeros y cómo hacer esa incidencia política que Marta nos dice que ella ha tirado la toalla y yo confieso que también pero hay quien no la ha tirado todavía cómo hacer esa incidencia política para acabar con esa universidad que denuncia entre intereses ¿no? Jesús, ¿tienes alguna idea sobre esto? Sí, yo quería comentar que estamos hablando desde Andalucía y en concreto desde la Universidad de Sevilla donde hemos aprendido mucho de compañeros como Isidoro Moreno o Manuel Belgado que nos han enseñado cómo Andalucía históricamente desde finales del siglo XIX desde principios del siglo XX ha vivido una situación de subalternancia política y económica que se refleja en el subdesarrollo la subalternancia de Andalucía respecto a otras regiones del Estado español y respecto al resto de Europa es decir, Andalucía está en la periferia de la periferia entonces yo creo que no es casualidad que haya estos grandes megaproyectos en Andalucía porque antes lo han hecho lo mismo con el turismo han hecho lo mismo con la minería y ahora resulta que hay mucho sol en Andalucía muy bien pero es que además Andalucía es el patio trasero del Estado español para exportar materias primas sin transformar y mano de obra barata y importar muy pocas actividades de transformación de los productos agroalimentarios y fundamentalmente actividades impactantes la minería y ahora esto el símbolo puede ser la mina de Andalucía donde fue el desastre minero con placas solares encima ¿no? ya ha degradado la mina y está ahí vamos, cerca de donde estamos ya ha degradado la mina la zona y ahora placas solares encima entonces creo que es importante también eso que tengamos en cuenta desde donde hablamos porque se está concentrando en Andalucía y no solo por el sol y a nivel de de cómo hacemos esta revolución energética que creo que necesitamos yo creo que la revolución energética conlleva una revolución política y una revolución social es decir una revolución democratizadora que las decisiones también a nivel económico se tomen desde abajo que la participación de la gente cuente decida no que cuente que decida que se decida desde abajo estamos hablando de cambios muy radicales y que se tienen y que desde mi punto de vista de un análisis científico tienen que introducirse pronto si no queremos entrar en la fase de cambio climático bruto que puede ser una paradoja que nos encontremos con un territorio impactado por megacartes solares pero estemos estemos dentro de la fase de cambio climático bruto ¿no? y Andalucía con tres grados de calentamiento y ya vamos por el uno con uno uno con dos respecto a la época preindustrial es prácticamente inhabitable entonces creo que estamos en un momento unos puntos de inflexión muchas contradicciones sobre la mesa que se rompen y generan cambio y es clave que actuemos por ejemplo lo dejo ahí sobre la mesa ahí es también interesante plantearse la actuación desde los centros de trabajo por ejemplo las prohibiciones verdes las green banks hay muchos ejemplos muy buenos de cómo trabajadores y trabajadoras de sectores impasantes de la economía se plantan y este proyecto no lo desarrollamos para eso hay que tener fortaleza sindical etc. etc. no solo pensemos que es muy interesante la desobediencia civil desde el consumo cómo actuamos contra los megapartes no podemos desde el consumo responsable bueno podemos bueno yo creo que hay que ir más a la producción porque al final tenemos que ser nosotros las que gestionemos la producción si nos quedamos en el consumo bueno podemos pasarnos algunas cooperativas energéticas yo por ejemplo en casa tengo son energía en casa pero ese es un paso lo que me parece muy interesante todo el mundo conoce las cooperativas de renovables que tenemos ahora mismo en España y hay un montón y se unen que un renovable además de hecho el paquete de diciembre es gracias a la presión que correscó que es el lobby de cooperativa europea que forma parte de un renovable que toda la cooperativa de renovables sea a nivel nacional y si en vez de tener los socios que tienen las cooperativas que son de socios y de socios de negar son muy grandísimas para que una empresa de pequeñas cooperativas que aportan los 500 socios y si hubieran 500 socios tuvieran muchos territorios muchísimas más de índole autonómica a la mayoría a la mayoría pero que sí si variaríamos que además nos dotaría de capacidad lo mismo que le pasa a Soma y que sus socios de capacidad de producción porque por ejemplo la de las cosas en tema de la participación que tú comentabas yo soy una defensora clara de la participación pero la participación no solo que permitan que facilitan y si no se tiene conocimiento es complicadísimo el tema de la subasta renovable o sea se ha hecho una reserva de la próxima subasta renovable pero quien tiene acceso de la ciudadanía organizada a esa subasta renovable yo creo que ahora mismo en España como muchos son energías ya tienen capacidad de desarrollo tienen ese conocimiento previo de haber hecho mediante generación minovato de capital social de desarrollo de algunas plantas de pequeñas escaras también yo quería introducir un tema que me parece que quizás es una conclusión en torno a las contradicciones y una contradicción podría ser como estos megaproyectos hoy estamos hablando de los megaproyectos fotovoltaicos pero también podemos estar hablando de la mega granja que se vende como solución para la España vacía pueden acelerar el vaciamiento de esa del medio rural porque como te he comentado antes se están primando para que te vaya a la ciudad con tu carita en lugar de estar produciendo la tierra y hacer valer los recursos del territorio que son agrícolas y ganaderos y como frente a eso es preciso precisamente pasar de la mera misión de consumidores de ciudadanos o ciudadanas informados activos organizados y que pasen a obtener el control de la producción a través de la economía social de las operativas pero aun así todo esto esto requiere cierto apoyo político porque mientras sigamos viviendo en un contexto en el que se pone freno al desarrollo del autoconsumo y lo estamos viviendo de las comunidades y se le pone con la ronda roja y me controla o a la sol o a los inversionistas extranjeros que para hacer eso es decisión del gobierno del estado la junta andalucía yo creo que ahí lo que plantean especialmente en españa en el mundo es cambiar por cultura política porque muchas veces salen en los momentos sociales y nadie dice somos apolíticos cuidado somos apartidistas y de hecho ser apolítico ya es participar en política pero eso ya lo habíamos perdido sentirnos actores activos de la política la política viene entendida es decir la política ya está en un proceso de corrupción y de degradación que lo que hace precisamente es intensivar la participación política de la ciudadanía pero te das cuenta que la política es la forma que tenemos que relacionarnos y de ponernos entonces ahí tenemos que recuperar esa cultura política o crearla de nuevo para ser actores que realmente propicien los cambios que necesitamos eso es lo primero que tenemos que hacer y el cambio al que nos enfrentamos desde luego es un reto descomunal pero desde luego y que es posible y que por ejemplo cuando hablamos de crecimiento como habla Marta no lo verás que la verdad realmente es mejorar nuestra calidad de vida en esos aspectos es trabajar menos es trabajar más cerca y tener mucho más tiempo para las actividades entonces es volver a ser actores políticos en el mejor sentido de la palabra y sobre todo propiciar ese cambio cultural lo que tenemos que propiciar es un cambio cultural de cómo nos relacionamos con el planeta y cómo nos relacionamos entre nosotras eso es un juego ese cambio antes decía la guía más rápida la guía más rápida que el descolamiento pero también la guía más rápida para el decrecimiento pero el decrecimiento con las cifras porque como comentabais vosotros antes esta manera de hacer la transición energética lo que va a producir es que prolonguemos todavía un poco más el modelo de crecimiento que lo dibujan con una besta que la besta empieza a hacer con sacados los recursos es que esa parte de la guía no la han visto todavía entonces cuanto más rápida llegamos arriba las fotos bajamos es decir que el decrecimiento no es una cifras lo que es una cifras es si lo hacemos ordenar el justo o si va a ser un colapso ese es lo que tenemos que debatir y por ahora vamos a hacer colapso Francisco, prueba de activar el micrófono y el vídeo si puede ser de momento todavía no te escuchamos bien mientras conseguimos que Francisco active su medio por el chat tenemos también una aportación hogar que han agarrido que hemos visto por ahí hablando de la ciencia ciudadana como un mecanismo para esa revolución democrática que también que estamos viviendo Francisco a ver si conseguimos escucharte la verdad parece que el micrófono es activo pero no es activo en la sala bien bueno cuando nos siga estoy dando la palabra mientras seguimos con el debate y quien quiere que me interesa una cosa con lo que te comentaba antes eh quiero poner también sobre ganas a la presión que tienen los ayuntamientos ahora mismo por referencia a estos me abatantes eh las empresas se ponen delante de los alcaldes de los concejales de medio ambiente y mandan unos proyectos a los ayuntamientos que en muchos casos los ayuntamientos no tienen técnicos ni tienen personal para analizar ni siquiera entienden que cuando les mandan una carta que viene desde la administración esa carta tiene que ser contestada y los técnicos la dejan ahí olvidada pasan meses y de repente se encuentran que los vecinos empiezan a conocer el tema de que está exposición pública y van otra vez a ese campo donde se traería esa carta ay si se nos había llegado una carta que deberíamos de haber contestado que incluso algunas veces se entiende que por silencio administrativo eso no va a pasar quiero decir que hay tal desconocimiento y de eso se están aprovechando también estas empresas que están llegando y que cuando los municipios reciben una parte secreta y vienen con el en el plástico de la administración la junta o el el miteco porque nadie les ha contado nada nadie les ha dicho nada y encima tienen el otro que se presenta en el ayuntamiento además y les cuentan que les van a entrar también dineros y cosas que van a ser muy favorables para los municipios también sabemos a través de la nueva ley del suelo además que es una de las de los presentantes que les van a dar de compensación eso también se va a eliminar para convertirse en un museo ordinario y luego tienes la presión en los vecinos en los vecinos vecinos a los que les llaman a primera hora de la mañana y a una hora de la noche para que vendan sus chicas o para que firmen esos contratos es una presión terrible y yo hasta que me canse seguiré hablando con los alcaldes me parece que es la fórmula que es lo que preguntaba el compañero que es fórmula me parece que si tú que anoche estábamos hablando con tres alcaldes explicando a las comunidades energéticas si tú les explicas que hay una alternativa que no que no se tienen que poner en la parte con patatas simplemente por que una empresa privada haya venido y haya decidido montarse en un sitio que se pueden hacer alternativas como pueden hacer las innovaciones a los que usan las normas subsidiales para que puedan regularizar lo que está pasando en nuestro municipio y luego les explicas lo que es una manera específica y yo diré ¿se puede hacer? ¿entonces podemos hacer eso? sí es que se puede hacer y si hacemos una buena presión entre todos quizás esas trabajas administrativas que hay ahora mismo que está en muchos sitios en los que es muy difícil hacerlo quizás pudiéramos revertir yo empiezo desde abajo vamos a empezar porque del vecino que ha firmado te dice lo siguiente mi alcalde no va a dejar que me quede sin agua ni que me estropee y para cuando llegue ese momento el alcalde no va a poder hacer ya absolutamente nada pero los vecinos siguen teniendo conciencia en la primera línea de defensa que son los alcaldes de sus ayuntamientos ellos no se relacionan ni con la junta ni con la ministra de la asistencia ecológica ni nada ellos se relacionan con su alcalde y si han tenido estas empresas diciendo que han estado en el ayuntamiento que es verdad que han estado pero los vecinos entienden que como han estado en el ayuntamiento ya todo es fantástico y todo es genial están firmando los contratos Muchas gracias quizás ahí esa alianza entre el pequeño municipio le viene encima esta presión y a mi me recuerda vuelvo a insistir en lo que pasaba con los promotores inmobiliarios los constructores de los pequeños ayuntamientos que llevaban con grandes proyectos que parecían que era la solución para el municipio y que al final hubiera hecho que algún municipio rural haya desaparecido ya no son productivos ya están en la millada y ya no hay más de donde seguir sacando recursos para el territorio muy bien bueno Francisco parece que ya había resuelto el problema ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Pues... no se le oye ¿Ahora se le oye? ¿Puedo hablar? ¿Y Francisco Mota? O sea, Francisco Mota 3 Ah, vale, vale, vale Perdón, sí A ver, Francisco a ver si ahora te escuchamos ¿Se me escucha ahora? Ahora sí Muy bien Bueno, grandes males grandes remedios como se suele decir A ver, la webcam yo creo que sigue sí, pero bueno Muchas gracias a todos por la presentación ha sido bastante interesante sobre todo de los puntos de vista social político del tema de las renovables y y yo simplemente quería aportar un poco también una visión técnica desde el punto de vista de la operación de la red eh yo trabajo en el eh en el departamento de Ingeniería Eléctrica de la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Sevilla y actualmente trabajo en un proyecto eh que consiste en aportar servicios a la red para solucionar los problemas eh intrínsecos de la penetración de las renovables y entonces solo quería pueden hay mucho mucho tema para hablar de eh de esta temática pero solo hacer dos comentarios relacionados con la temática de la reunión que es con la los megaparques eólicos los megaparques fotovoltaicos perdón entonces los megaparques tienen una gran ventaja con respecto por ejemplo a la generación distribuida que es lo que se ha comentado aquí y que es lo que idealmente sé que querremos seguir que es el autoconsumo el poder producir en pequeñas cantidades pero en muchos sitios los megaparques tienen la gran ventaja que eh casa muy bien con el sistema centralizado que tenemos que es que tenemos grandes producciones distribuidas en puntos eh concretos del sistema y en el que toda la potencia fluye aguas abajo eso quiere decir que todo nuestro sistema está adaptado y adecuado a ese método de funcionamiento y ya no solo las líneas aéreas sino todos los sistemas de comunicación todo el sistema de gestión de mercado todo gira en torno a esa operación de la red la transición energética que estamos viviendo nos está llevando a un modelo de generación distribuida en el que ya van apareciendo generaciones en la red de distribución es decir en la rama más abajo de la red y eso que quiere decir que es que ya el control de magnitudes como la tensión la frecuencia que nos garantizan una calidad de suministro a todos ya no es tan intuitiva ya no es tan fácil se requiere un nuevo sistema de control tanto a nivel software como a nivel hardware es decir se requiere un nuevo sistema que nos permitan suplir o amortiguar la pérdida de los generadores sincronos que son como se conectan las grandes centrales convencionales las centrales renovables se conectan mediante convertidores que no tienen una serie de propiedades que aportan robustez a la red y le hacen una red frágil mucho más susceptible a problemas de calidad como pueden ser huecos de tensión apagones etcétera entonces la transición energética tampoco hay que perder de vista que es que está suponiendo también un desafío a nivel de investigación tanto a nivel de ingeniería como a nivel físico tanto porque es muy importante desarrollar nuevas formas de conectar y de integrar esas nuevas tipos de generación y de una forma distribuida es decir de una forma que no lo hemos hecho hasta ahora y también amortiguar esa pérdida de ventajas que nos daban las convencionales y lo que juega un papel fundamental es el almacenamiento energético que hoy en día no se tiene a gran escala lo más a gran escala que se tiene son las centrales de bombeo pero claro centrales de bombeo es donde hay mucha agua y aquí sobre todo en el sur de España no falta mucha agua entonces en países como Noruega si se ha logrado muchos días de 100% renovables ¿por qué? porque tiene mucha hidroeléctrica que la hidroeléctrica es lo más parecido a la convencional pero aquí en España no tenemos esa ventaja y en muchos países no tienen no todos los países tienen las mismas condiciones para poder sostenerse con los mismos tipos de renovables y con la misma topología de red entonces la por supuesto hay muchísimo trabajo que hacer a nivel social a nivel político sobre todo a nivel regulatorio porque al final la regulación es la que marca el camino de de donde vamos pero también no hay que perder de vista el gran desafío técnico y a nivel de investigación que tenemos con la transición energética porque aún dicho un poco a lo bruto es como si en el horizonte 2050 queremos tener 100% renovables es como si decimos que queremos exterminar todos los virus o sea queda aún muchos detalles y muchas cosas por hacer simplemente que quería aportar esto a la a la charla Bueno pues muchas gracias Francisco ha completado la mente desde el punto de vista técnico de Ginebit que nos hacía parte también que el pasar a un sistema distribuido requiere también nuevas gestiones de la red y efectivamente los medios de la parte están en línea con sistemas centralizados es seguir prolongando el sistema que tenemos así si me permite si Francisco lo sabe mejor que yo también los megaparques introducen esa vía de la red de hecho el año pasado estuvo a punto de cáncer toda la cultura europea no por un fallo en croacia y de hecho para poder evitar ese daño porque hay picos hay subidas de tensión y la alta tensión se tiene más tan estable es un tema técnico y luego Francisco lo puede explicar mejor no les rompen eso y eso es lo que hace por ejemplo que seamos aún más dependientes del gas natural porque el gas natural no sólo es necesario para cuando no tenemos renovables porque no brilla el sol o porque no sopla el viento sino para mantener la estabilidad de la red es necesario tampoco la gran escala aumenta en la estabilidad de la red se le hace un mes inestable y de hecho requiere unas inversiones multimillonarias para esas técnicas que existen para evitar que existan esas caídas de tensión pero esos problemas que introducen las renovables requeriríamos una inversión brutal que pagaremos también en la estructura de la luz porque en la estructura de la luz no sé si lo sabemos pero pagamos toda esa atención todas esas subestaciones todas esas redes todos esos costes todos esos nobles costes que tiene el modelo centralizado lo pagamos nosotros también las pérdidas en el transporte de la luz así que sería ver los recursos hacia dónde los dirigimos Muy bien muchas gracias Jesús también quería responder Sí muy interesante la intervención de Francisco pero yo también creo que ya antes comentaba por ahí la utilización de energía proveniente de la biomasa la utilización de energía hidráulica a pequeña escala también tenemos que pensar en cada vez ser más independiente de la gran red de distribución o sea a lo mejor esos aspectos tecnológicos que Francisco dice que hacen falta para aterrizar la gran red de distribución a nivel local no llegan a tiempo y tenemos otras cosas que sabemos que funcionan aparte el tema de la eficiencia energética yo he cambiado las ventanas de casa este año y es increíble cómo ha cambiado el clima dentro de mi casa antes me superaba la temperatura cuando hacía ya 25-40 me superaba la temperatura de casa a 30 grados ahora no tengo es decir no tengo que poner prácticamente este verano el clima y este invierno tiene que poner un poco la calificación entonces sólo esos cambios se notan muchísimo y por otro lado hablaba antes María del tema de la participación bueno ha salido por varios lados el tema de la participación claro en el marco entre otros a los ayuntamientos para que digan qué les parece el proyecto antes de hacer el estudio y el impacto ambiental la gente lo desconoce te puede llegar el ayuntamiento como ha dicho ella lo mete en un cajón y el promotor de la obra dice ah bueno pues aquí todo está tranquilito y después está la fase de alegaciones la fase de alegaciones cuando ya se ha presentado el estudio y el impacto ambiental hay gente que se entera y alega pero hay otra mucha gente que no se entera entonces yo creo que a la altura que estamos en la situación de la gente en la que estamos la participación social hay que tomarlo hay que manifestarse para tomar la participación social y hay muchísimos ejemplos de proyectos como la central térmica que querían hacer aquí al lado del puente del Vinto Centenario o la refilería de petróleo pesado en Extremadura en Tierra del Barro donde la gente tomó la participación social en las cámaras y se paraba entonces hay unos causos de participación social pero por encima de esa evaluación de impacto ambiental hay unas decisiones políticas de alto vuelo que ahí no se nos pregunto entonces creo que la participación social hay que tomarla y en esa toma de la participación social se da un cambio cultural porque tenemos un ejemplo muy bueno de cuando la gente lucha cambia su manera de pensar totalmente y de ver el mundo entonces mucho mejor que charlas como estas que son muy importantes es la movilización de la gente como realmente cambia su manera de pensar y ahí hablando de participación de la gente comentaba Ana Cropiera de Ciencia Ciudadana por ejemplo lo que es un megaproyecto es algo interesante hay mucha gente por ejemplo aficionada a la ornicología que mostre a aves pues sería muy interesante hablar con la gente de la C y tal oye ¿por qué no pasáis con las zonas donde se ha construido el parque o se va a construir y hacéis ahí un inventario de aves a ver cómo cambian las aves entre la zona del megaparque y una zona cercana que no está impactada y tener pruebas y eso la gente va a hacer porque le encanta a ver ese tipo de participación social que levanta información ambiental también nos puede ayudar mucho para ir y decir mira esto es lo que está pasando Muchas gracias Yo quería con esto de la toda participación ciudadana que también creo que este modelo de nación distribuida favorece mucho esa participación ciudadana al transformar edificios en agentes directos o con trabajos climáticos por ejemplo nosotros lo impulsamos mucho en las universidades esto de utilizar estos centros y unimanizarlos y convertirlos eso en este edificio a través del impulso del estudiantado del profesorado o de las personas que trabajan y que lo habitan se ha convertido en una parte más a favor de esta lucha contra la crisis climática o mi casa personal la he convertido yo en eso en un edificio que está participando directamente entonces creo que este modelo que plantea ahí que también ayuda en ese sentido y favorece y eso también es importante solamente para decir una cosa a Jesús el problema es que tenemos 790 proyectos presentados en Andalucía es que no hay auditólogos para que nos ayuden quiero decir que los pueblos donde tenemos la suerte de que haya grupos asociaciones que puedan incluso tenemos que poner entre todos el dinero para pagar a un abogado pero tenemos 30 días para presentar alegraciones que sabemos nosotros de un estudio de impacto medioambiental que me he enterado de que se llaman así ahora estos estudios que tienen miles de páginas no sé si alguien ha leído alguno pues sí pero alguien ha leído alguno de estos estudios es que son miles de páginas un proyecto y estamos diciendo ahora que la administración tiene que valorar 790 de aquí a mayo del año que viene porque a mí en particular porque está dormida con el consejero de Hacienda me ha dicho que esto es una inversión así es como se ve en Andalucía y que para mayo con un decreto que Luis habla del nombre es que todos tienen que estar tramitados 790 proyectos cada uno con más de 1000 páginas no me puedo decir cómo se puede hacer eso no nos da la vida para llamar a los autentálogos ni que nos hagan ningún dinero y por eso estamos corriendo y por eso hemos dicho vamos a parar esto un segundo y vamos a organizarlo vamos a parar pero contad con nosotros también con la ciudadanía que en nuestro caso por ejemplo en el megaparque se mete dentro de la reserva de la hidroesfera ¿cómo puede ser que un promotor ya presente algo directamente dentro de la reserva de la hidroesfera o que presenten estos proyectos sin que expliquen nunca con un gran fotovolta que tiene un calendario de limpieza ¿de dónde van a sacar el agua? y no te lo dicen en los proyectos y cuando tú le dices a la junta que por lo menos no reciban esos proyectos te dicen que ellos no pueden hacer nada así es así es vamos a dar unas últimas palabras para cerrar porque hemos llegado la hora que tenemos acordada ¿quién quiere una palabra? sí es un ejemplo es un ejemplo muy breve a raíz de lo que está comentando María muchas veces los estudios de impacto ambiental de proyectos parecidos son un poquito que tengan entonces es muy importante estar coordinadas porque las alegaciones que haga alguien en un sitio más allá del sitio concreto que es el inventario ambiental que puede variar muchas veces las mismas alegaciones las podemos utilizar en varios proyectos y después conmigo personalmente yo tengo experiencia en el tema de la evaluación de impacto ambiental además parte de lo que he enseñado a los estudiantes de aquí podéis contar y sé que con otros compañeros también a la hora de hacer alegaciones sí con la comunidad con la comunidad científica con parte de la comunidad científica podéis contar más un montón de estudiantes haciendo estudios de impacto ambiental para vosotros tiene de nombre se ha cogido el nombre muy bien eso que sirva para la unión del trabajo que hace con la universidad con la legislación real con el buen día que está en esta mesa muchas gracias a todas por vuestra participación por el esfuerzo que he hecho por estar aquí he tenido de fuera la Universidad de Sevilla en nombre del CAI de la Universidad de Sevilla por todas las gracias y a todos que me habéis seguido en el debate así que bueno es un hito más en el camino la lucha está en la calle está en hacer esa revolución ciudadana pero estos debates que creo que nos ayudan a tomar conciencia para tener un respaldo y hacerlos muy bien nos vemos en el siguiente edad en el hito que tengo y a los pobres aquí en Sevilla y en el 15 de octubre en Madrid a qué hora Marisa a qué hora a las doce a las doce muy bien y en Madrid a las pico de la tarde a las pico de la tarde pues bueno pues con esto te has cortado a la chacha a las pico de la tarde a las pico de la tarde un sistema en la tarde a las pico de la tarde Gracias por ver el video.